Música Mil gracias a todas las instituciones que nos acompañan Estamos aquí con movilidad, con Secretaría de Ambiente Los vigías ambientales de la localidad 15, de la alcaldía local Estamos con las personas que nos acompañan de la comunidad Están los guardianes ambientales que se han sumado a este proceso Está la Junta de Acción Comunal del Barrio Eduardo Frei Los compañeros de Aguas de Bogotá Y por supuesto está la referente ambiental Y es a la persona, a Jenny Esteban, a quien le vamos a hacer entrega oficial Este punto aproximadamente se estaban recogiendo dos toneladas de escombros semanalmente Y se han hecho dos limpiezas grandes por parte de Aguas de Bogotá Las instituciones que acabo de mencionar se han involucrado UAES, Servicios Funerarios, también estuvo involucrada Y nos han aportado muchísimo para lograr que esta área se mantenga limpia Ya hace más de cuatro meses que no disponen residuos domiciliarios Hemos hecho sensibilizaciones a todos los usuarios Tanto del barrio Eduardo Frei como de los barrios aledaños Como son Villa Mayor, la avenida comercial, el separador de la 27 Y hemos trabajado arduamente con todos los que están hoy aquí presentes Para que esta área se mantenga como ustedes lo pueden ver Limpia de escombros, limpia de residuos domiciliarios Limpia de muebles y enseres Y por supuesto la comunidad comenzando por las personas que están aquí De la Junta de Acción Comunal del barrio Eduardo Frei Pues que se han empoderado de este terreno El Jardín Botánico también ha estado presente Nos ha donado árboles La ulata también, la última donación de árboles que fue de la ulata Y pues agradecerle a todos inmensamente por este proceso que hoy ustedes están viendo Y que vamos a seguir manteniendo Los arbolitos, cada árbol que ustedes ven allí sembrados Es apadrinado por alguna de las personas que están hoy acá Y pues esperamos que se siga recuperando este punto Este punto es de la comunidad, es de todos Y le hacemos formalmente entrega a Jenny del área limpia de este lugar Bueno, muchísimas gracias Erika En nombre del alcalde, en nombre de la administración De verdad, exalto la labor tan maravillosa Que en cabeza de Agua de Bogotá se ha logrado Muchísimas gracias, de verdad Y esperamos que sean más puntos los recuperados ¡Gracias! Gracias. Gracias.